en la ciudad de La Haya. ¿Cómo está Milton? Buenas tardes, amables televidentes de Bolivia TV. Nos hemos trasladado hasta el continente europeo, estamos en el reino de los Países Bajos en la ciudad de La Haya. Como ya lo decía usted, este fin de semana es importante ya que el equipo jurídico nacional como internacional se va a reunir para ultimar los detalles de la estrategia que se va a presentar en las audiencias orales que se van a llevar a cabo en la Corte Internacional de Justicia de La Haya a partir del 19 de marzo hasta el 28 de marzo. El equipo jurídico nacional ya se encuentra en la Embajada de Bolivia, en el reino de los Países Bajos y nos encontramos con el canciller Fernando Guanacuni, también el ministro de Justicia Héctor Arce y el agente de la demanda marítima Eduardo Rodríguez Belcé. Vamos a iniciar con esta entrevista con el canciller Fernando Guanacuni. ¿Cómo está canciller? Estamos en vivo para Bolivia TV. Aquí son las 18 horas con 10 minutos. Estamos en el informativo de mediodía del canal estatal y la información que podemos dar a conocer respecto a esta reunión que se va a llevar a cabo, que no es ni la primera ni la última respecto a los trabajos que se están realizando por la demanda marítima. Muy buenas tardes. Aprovechar para saludar a todos los hermanos bolivianos y bolivianos, tanto en el territorio nacional como en el mundo. Sabemos que a través de la internet ahora podemos llegar a diferentes continentes. Hemos llegado hoy, hace unos minutos hemos arribado acá a La Haya, después de un viaje junto al equipo jurídico nacional. Entendemos que ha llegado también nuestro coagente Sacho Lorenti, el embajador, nuestro procurador, y acá con el doctor Arce y juntamente nuestro agente, el embajador Rodríguez Belcé, ya preparando los detalles para mañana, la reunión importante que vamos a tener con el equipo internacional jurídico, con los cuales vamos a ultimar los detalles para esta etapa tan importante que se viene, que es la fase oral, los alegatos orales. Nosotros no estamos dejando nada al azar, estamos trabajando de manera responsable y sobre todo, algo que siempre lo hemos ido repitiendo, con un compromiso, no solamente en los abogados nacionales, en el equipo nacional, sino en el equipo internacional. Evidentemente, como usted menciona, a la cabeza del presidente Evo se ha tomado una decisión histórica ya hace muchos años. En un principio hubo un equipo jurídico que en absoluta reserva trabajó y que le reportaba exclusivamente al presidente Evo ya a mediados del año 2010. Y bueno, ante la negativa de Chile de cumplir las propuestas y entregar las propuestas útiles, concretas y factibles a las que se había comprometido en reiteradas ocasiones como fruto de la agenda de los 13 puntos, finalmente el presidente Evo en un anuncio histórico a la Nación el 23 de marzo del año 2011, indica que ha llegado el momento de que este tema, el tema más importante de nuestras relaciones internacionales, se ha llevado a los tribunales internacionales y sea un fallo certero, un fallo correcto, un fallo jurídico, el que nos devuelva a nosotros el derecho de obtener un acceso soberano a la Océano Pacífico. Nosotros reivindicamos un derecho, no una aspiración, y los derechos se demandan justamente ante los organismos jurídicos internacionales. Se creó la Dirección de Reivindicación Marítima por dos años, más de dos años se trabajó arduamente y el 24 de abril del año 2013, una fecha histórica, una fecha que quedará grabada en la memoria positiva del pueblo boliviano, de la Nación Boliviana, se presentó con toda solvencia la demanda por la obligación de negociar que tiene Chile para que Bolivia pueda acceder un acceso soberano sobre el Océano Pacífico. Como ustedes recordarán, esta demanda generó gran preocupación hasta grados de desesperación en algunos casos en la República de Chile, que pretendió eludir la jurisdicción de la Corte, se presentó un incidente, una objeción a la jurisdicción, que como vaticinamos en su momento fue rechazada por una amplia mayoría de la Corte, casi por unanimidad, yo diría considerando los criterios de dos jueces que tuvieron un criterio diferente, pero no en contra del criterio mayoritario. Bolivia salió victoriosa con un fallo absolutamente esclarecedor, un fallo favorable para nosotros y un fallo que también tiene mucho que ver con el fondo de esta demanda. Y bueno, Chile tuvo que entrar al fondo, a la etapa de méritos, ha presentado su contramemoria, ha presentado su respuesta a la demanda boliviana, se han cumplido ya las memorias complementarias, la segunda ronda, la réplica y la dúplica. En marzo del año pasado Bolivia presentó su réplica y en septiembre Chile presentó su dúplica. Y ahora nos aprestamos a vivir la etapa más importante, cuál es la etapa de las audiencias orales. Bolivia, a la cabeza de nuestro agente, el doctor Eduardo Rodríguez Belcé, ha venido trabajando en lo jurídico con mucha solvencia. No hemos descansado un solo momento, hemos tenido reuniones permanentes, tanto en La Paz como aquí en La Haya, con el equipo nacional y el equipo internacional. Nuestro equipo es un equipo de una solvencia aprobada, proviene de las diferentes corrientes que conviven en el derecho internacional y que conviven al interior de la Corte Internacional de Justicia. Es un equipo victorioso y vencedor que ha obtenido la victoria de septiembre del año 2015. Y hemos venido trabajando, teníamos ya preparada esta reunión antes de conocer el anuncio de la fecha de las audiencias. Ya estaba programada en la reunión para los días 27 y 28 aquí en La Haya y vamos a trabajar el sábado y el domingo arduamente sobre el trabajo que ya hemos venido realizando, con la certeza de que Bolivia está ampliamente preparada para obtener una segunda victoria, una victoria contundente, así lo esperamos los bolivianos. Así es el anhelo de toda una nación que ha llevado el caso más importante al más alto tribunal que ha creado la humanidad para solucionar controversias de manera pacífica. Hay bastante confianza por parte del equipo jurídico boliviano para que el fallo de la Corte Internacional de Justicia sea favorable para nuestro país y así Bolivia pueda tener una salida soberana al océano pacífico. Agente, por favor, ¿en cuánto tiempo se podría tener ya el fallo final para poder conocer si se acepta o no por parte de la Corte Internacional de Justicia de La Haya para que Bolivia pueda sentarse a dialogar con Chile? Bueno, primero tienen que cumplirse estas audiencias orales a las que se ha hecho referencia. Estas van a celebrarse entre el 19 al 28 de marzo y luego la Corte no dispone de una fecha precisa, arreglada para emitir su fallo, pero la práctica señala que pueden transcurrir entre cuatro a ocho meses, lo que nos lleva a pensar que podríamos tener eventualmente un fallo en el curso de este año 2018. Hay bastante confianza por parte del equipo jurídico nacional e internacional. Bueno, reiterar lo que se ha notado, el equipo nacional asistido por consultores internacionales es de una solvencia reconocida. Hay un trabajo riguroso y yo me atrevería a sostener lo que ha notado el presidente en las últimas horas. Tenemos esperanza de un fallo favorable que nos lleve a tener soluciones de fondo con Chile. Somos un país vecino y somos hermanos y podríamos sanar heridas. Creo que además de lo jurídico hay un mensaje muy importante. Esta es una posibilidad de encontrar soluciones finales a un tema tan antiguo. Y creo que los bolivianos, mientras mantengamos la unidad y la esperanza en este tema, creo que llegaremos a buen camino. Muchas gracias. Canciller, para concluir esta entrevista, ¿qué mensaje le damos a los bolivianos respecto a lo que es la demanda marítima, que es un tema que une a todos en el país? Tenemos un tema central estratégico para Bolivia. Cuando hablamos de mar, Bolivia es una sola. Por lo tanto, este es un tiempo muy importante para que todos los hermanos bolivianos, bolivianas, en todo el mundo, podamos unir nuestros corazones en este sentimiento. Sabemos que en cada día que nosotros trabajamos está constituida por ese esfuerzo unánime, no solamente de esta generación, sino desde diferentes generaciones de bolivianos y bolivianas. Así que nosotros pues acá estamos ya preparando esta reunión importante para nosotros en ultimar los detalles importantes y pues decirle a los bolivianos que estamos trabajando con un compromiso, una disciplina y sobre todo una responsabilidad del corazón de boliviano. Así que estamos acá con todos los hermanos ya en este compromiso importante para todos nosotros. Muchas gracias, Canciller. Si hay alguna consulta desde estudio con usted, Milton. Claro que sí, Ilsen, por favor. Y esa misma confianza a través de esta señal en vivo desde la ciudad de La Haya va creciendo de los bolivianos en un resultado positivo y una victoria contundente, como decía el ministro de Justicia. Parte final de este proceso que ha instaurado Bolivia ante la Corte Internacional de Justicia. Después de la fase oral, ¿cuánto tiempo se deberá esperar, si nos pueden dar a conocer, para conocer ya un fallo final de la Corte Internacional? Ilsen, por favor. Como lo decía el embajador Eduardo Rodríguez Belcé, no se tiene un tiempo fijo, pues sería de unos cuatro a ocho meses que se podría conocer el fallo de la Corte Internacional de Justicia de La Haya. No son tiempos fijados, pero es más o menos ese lapso de tiempo que se tiene que esperar para poder conocer cuáles son las conclusiones finales. Gracias. 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 Gracias.